También dejé atrás varios amores, recuerdo que les dediqué canciones A gusto tomándome algunos votos, corriendo el carro siempre por la doce Lo que me pesa era mi princesa, se fue conmigo, era mi joya ella Ahora nos dejaron pura tristeza, mi compasina en mi mente se quede No me digas que esta vida es para mí mejor, si así termina prefiero que no También dejé atrás varios amores, recuerdo que les dediqué canciones A gusto tomándome algunos votos, corriendo el carro siempre por la doce Lo que me pesa era mi princesa, se fue conmigo, era mi joya ella Ahora nos dejaron pura tristeza, mi compasina en mi mente se quede No me digas que esta vida es para mí mejor, si así termina prefiero que no También dejé atrás varios amores, recuerdo que les dediqué canciones A gusto tomándome algunos votos, corriendo el carro siempre por la doce Lo que me pesa era mi princesa, se fue conmigo, era mi joya ella Ahora nos dejaron pura tristeza, mi compasina en mi mente se quede No me digas que esta vida es para mí mejor, si así termina prefiero que no Se llegó el fin de semana, los plebes andan bien pelas Maquiavélicos sonando, truene y truene en la bocena No puede faltar la cheve, las botellas de tequila Y unos gallitos pa'l rato por si quiero andar arriba Pinta de locomaníaco, si se ocupa usar el cuerno Los ojos chapulineados, ver desactiva me pre...